Cada día que pasa, buscando alguna salida A esa mirada latina, que nunca más volverá Ya no sé qué buscaba, cuando tú me huías Llevándote toda mi vida Fue tu culpa, fue tu desprecio Que me llevo al desierto Que hay en mi corazón Fue tu culpa, fue tu desprecio Que me llevo al desierto Que hay en mi corazón Y yo sigo buscando alguna manera De verte para decirte Que lo di todo por ti Por ti Sigo buscando alguna manera De reemplazar lo que siento Por lo que quiero vivir Vivir, vivir ¿Por qué te fuiste y te burlaste de mí? ¿Por qué contigo aprendí a vivir la vida? Si yo te quiero decir Un secreto que es para ti Ya me olviden de ti Sigo buscando alguna manera De verte para decirte Que lo di todo por ti Que lo di todo por ti Por ti Sigo buscando alguna manera De reemplazar lo que siento Por lo que quiero vivir Vivir, vivir Vivir, vivir Sigo buscando alguna manera de verte para decirte Que lo di todo por ti, por ti Sigo buscando alguna manera de reemplazar lo que siento Por lo que quiero vivir, vivir Sigo buscando, sigo buscando Sigo buscando, sigo buscando Sigo buscando Sigo buscando, sigo buscando Sigo buscando, sigo buscando